¿Cómo les va a todos? Un saludo enorme a ustedes y a toda la audiencia de Jujuy. Bueno Hernán, ese mote del escritor que hizo emocionar a Messi te sigue a todos lados, porque incluso uno googlea un poquito, pone tu nombre y al toque no solo sale eso, independientemente de tus relatos que son ultraconocidos, sino aquel que hizo emocionar a Messi, que tiene una historia muy linda y que estaría buena que vos la cuentes. Bueno, claro, sí, en realidad es toda una carambola que no tiene tanto que ver conmigo, sino con el enorme poder de exposición mediática de Messi, que en un momento miró para el lado de mi casa y entonces parece que mi casa fuera espectacular, pero no, es porque él miró. Yo escribí, dos días después de que Argentina saliera el campeón del mundo en Qatar, escribí un texto recordando las épocas en que vivía en Barcelona, con un montón de otros inmigrantes argentinos, en donde Lionel Messi empezaba a ser muy, muy de a poquito conocido, jugaba en las inferiores del Barça y veíamos por la televisión estatal de Cataluña los partidos de los chicos y descollaba a este chico. Y hice un cuento contando esas primeras vivencias y lo que tenía de importante vivir en el extranjero y mantener el idioma. Ese cuento que es larguísimo y que está publicado en la revista Orsay, dos días después de que Argentina salió campeón del mundo, lo leí en una versión muy acotada de 8 o 9 minutos en la radio, en el programa de Andy Kuznetsov, y lo subí a TikTok. Y esa misma mañana Antonio estaba viendo TikTok con Messi, ya en Rosario, con la Copa del Mundo en la cama, tomando mate y les apareció mi cuento y lo escucharon completo y se emocionaron los dos mucho, porque habla de una época que tenía que ver también con ser argentino y vivir en otro lado, en Barcelona, y entonces Lionel mandó un WhatsApp muy generoso a la radio diciendo que se había emocionado y que había llorado junto con Antonella con el texto y por supuesto, inmediatamente, ese texto explotó, se viralizó, se tradujo, etcétera, etcétera, pero como digo, no fue tanto por mérito mío, sino porque el astro del fútbol hizo hincapié y lo señaló. Más o menos como cuando Lionel Messi se compra una parrilla por Instagram y el que vende esas parrillas vende un montón de parrillas, bueno, es más o menos lo mismo. Hernán, antes de abrir el juego con los chicos, porque Vicky, Maru, Carlin, son fanáticos de Messi, bueno, como todos, en realidad como cualquier argentino de bien o de a pie, pero en este caso, ¿esa fue tu pequeña Copa del Mundo? ¿Ya que hablabas de la Copa del Mundo? ¿Eso fue decir, yo gané el Mundial con esto? ¿Sabés que no? No porque es como haber ganado un Mundial sin jugar, o sea, no hice mucho para que eso ocurriera. Tengo otros momentos más privados de mi literatura, que yo al subirme al escenario con mi mamá o con mi hija, me parece que en mí tienen mucha más importancia que eso, porque me parece que esas otras cosas que en apariencia son más pequeñitas, personalmente tienen más que ver conmigo. Hernán, qué placer tenerte acá. Creo que compartimos algo, como decía Agustín, de esta idolatría con Lionel Messi, yo lo tengo tatuado, fue el primer tatuaje que me hice, dije, Lionel está acá en mi sangre. ¿Qué fue, cómo fue tu reacción al ver todo lo que ocurría en ese momento? Y otra cosa que te quería consultar es, ¿cómo se te ocurre la teoría de Messi es un perro? Porque me llama mucho la atención eso. Sí. Bueno, Messi es un perro es un cuento del año 2012. Encima es una época muy buena de él. Yo creo que la mejor semana de él fue a mediados de 2012, que le hizo cuatro goles en Champions al Arsenal, él solo. En esa misma semana hizo un triplete para la Liga, jugando contra el Atlético de Madrid, y me parece que dos o tres días después jugó un amistoso contra Brasil, para Argentina y también la rompió. Fue la semana posiblemente más épica de Messi en lo personal, y yo esa semana no hacía otra cosa más que mirar videos de YouTube con asistencias y con goles, hasta que me apareció un video que no era de asistencias ni de goles, que era un video de agarrones, de faltas que le hacían, de fules que le hacían a Messi, y que Messi no se dejaba caer. Seguía con la pelota, lo agarraban y seguían con la pelota. Y yo digo, qué loco este pibe, porque no está entendiendo de fútbol. A veces es mucho más, estratégicamente, mucho más conveniente tirarse adentro de un área grande, para que sea penal. Pero no, él quería seguir con la pelota, y me hizo acordar mucho a un perro que yo tenía cuando era chiquito, que se llamaba Totín, que era bastante estúpido, hasta que le mostraba la esponja a Patito de lavar los platos, y ahí se ponía inteligentísimo. Quería esa esponja, la quería llevarse a la cucha la esponja, y a mí me da la impresión de que Messi era más parecido a un perro que a un jugador de fútbol. Él quiere la pelota, no quiere ganar a cualquier precio, él quiere ganar metiendo la pelota dentro del arco. Y entonces elaboré una pequeña teoría, muy sentimental y muy infantil, en donde digo que Messi bate récord de otras épocas, porque recién hasta el año 50 los hombres jugábamos a la pelota como si fuéramos perros. Después vino la FIFA, empezó a meter tarjetas amarillas, coloradas, rosa, el gol de visitante valedoble, empezó a jugar la mania, la triquiñuela, la picardía, y Messi no es hijo de la picardía, es hijo de meter la pelota adentro del arco. Y bueno, fue un texto que también se verilizó muchísimo en esa época, y 10 años después, otro texto, que se llama La valija de Lionel, que es este que les contaba al principio, también se verilizó mucho. Fueron los dos únicos textos que escribí sobre Messi. Ahora, Hernán, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué simboliza o qué representa Messi el fútbol para vos, en lo personal? En lo personal, nada. En lo profesional es un gran conector. Es una forma muy fácil de que rápidamente te presten atención cuando querés hablar sobre otra cosa. Yo cuando escribí Messi es un perro, tenía ganas de hablar sobre mi infancia y sobre mi perro. Cuando escribí La valija de Lionel, tenía ganas de hablar sobre inmigración, sobre las personas que somos inmigrantes y vivimos en otro lado. Si yo hubiera escrito esos dos textos sin nombrar a Messi en ningún lado, esos dos textos hubieran tenido una repercusión habitual. Ahora, si vos pones a Messi o al fútbol, entra gente al texto, pero mucha más, mucha más gente entiende lo que yo quiero decir. Entonces, tanto Messi como el fútbol, como cualquiera de las pasiones más o menos habituales de un pueblo, son un gran conector para hablar de otra cosa. Inconscientemente fue como una estrategia. Pero, por supuesto, fue su estrategia. Pero ahora, Hernán, la segunda pregunta que yo tenía era, hablaste de Messi parecido a Tottenham, ese perrito que vos tenías que va atrás de la pelota. No importa lo que sucede atrás, él va atrás de su pelota con un objetivo puntual, que es hacer el gol. Ahora, Hernán, ¿se parece en algo a ese Messi, a ese perro? ¿Te sentís identificado en algo o Hernán es totalmente diferente? No, no me siento muy identificado a personas que son tremendamente eficaces en lo que hacen después de un largo sacrificio. Por ejemplo, Messi es un personaje que en un momento no sabía patear tiros libres, hacía todo bien menos eso, y se propuso levantarse mucho más temprano, practicar y practicar, y un día fue el mejor tirando tiros libres también. Eso es un enorme sacrificio. Yo no siento que haga ningún sacrificio, sino que hago las cosas que me gustan, hasta donde más o menos me salen, y si no me salen muy bien, me retiro. Entonces, no veo mucho eso. Hernán, también hay algo muy lindo que tiene que ver con Messi, porque es un loco hermoso que conocimos en la selección, como es el Dibu Martínez, a quien conoces, con quien estás trabajando en algo muy lindo que tiene que ver con ese reconocimiento para alguien que, sacando a Messi, sacando a Di María, y debe ser el que más camisetas vende, el que volvió, por qué no, a ubicar al gremio de los arqueros ahí arriba. Sí, claro, el Dibu es un personaje muy especial, muy especial. Yo creo que en venta de camisetas, sin idolatría, está cabeza a cabeza con Ángel. Están ahí, ¿eh? A mí me parece que se consiguió con este personaje no solamente darle otra vez una entidad privilegiada al puesto de portero, de arquero, sino que además hay un personaje que, por fuera incluso de futbolístico, es muy, muy atrevido. Lo vimos cuando intentó defender a la hinchada argentina en un partido en Maracaná, cuando la policía intentaba pegarle palazos a la hinchada, y el tipo se metió. O sea, está completamente loco, en el mejor sentido de la palabra. Y además de ser un gran alivio en los penales, o cuando ataca el equipo contrario, en donde tenemos una enorme seguridad, no solamente nosotros como hinchas, sino la propia defensa del equipo argentino, además de todo eso, me parece que es un gran personaje literario, él en sí mismo. Gracias. 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 Gracias.